Música 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 Bueno Daniela, ¿con quién estamos? Música Arián ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí vamos a ir a buscar, Arián, que yo me he enterado ¿Dónde vamos? Pues ahora vamos a ir a un guachinche No, pero antes de eso Antes de eso Nos han traído por lo visto a un guachinche a comer, que es un sitio típico de comida canaria ¿verdad Ari? ¿Nos gustará o no nos gustará, Daniela? ¿Cómo será la comida canaria? No tenemos ni idea Venga, vamos a probar Mojo con pata Mojo con pata Mojo con pata Yo estoy a dieta, pero me lo contarán Yo veré como come Bueno, chicas, ¿qué? ¿Aquí qué tenemos, Ari? A ver, ¿esto cómo se llama? Queso asado Queso asado Garbantos Palo negro Palo negro, que le llama Daniela la morcilla Y esto que viene pimiento Como con una especie de mermelada Y ahí tenéis, ¿qué tenéis, chicos? Carne asada, ¿no? Carne de cabra Carne de cabra La carne de cabra que se come Oh, madre mía Bueno, y la parrillada de carne que aquí hay de todos los hijos Siempre Sabéis que luego nos dicen que en los vídeos estamos más tiempo comiendo que haciendo otra cosa Como siempre Grabo en los restaurantes y no sé quién me puso una vez Siempre estáis comiendo Bueno, estamos los padres tomando cafecitos arriba Charlando de todo muy bien Y los niños hace un rato que no los vemos Uy, aquí están, aquí están Anda, que os habéis liado una partida de Monopoly ¿Cómo va la cosa? Pues Hugo va ganando ¿Hugo va ganando? Es que el dinerito, Hugo Pero no he visto No tengo nada No, solo es por esto Cuatro El que lo llene hasta ahora es gana Cuatro ¿Eso qué es? Lo compro Tiene que tener mucho dinero de esto Ah, pero eso es nuevo Antes en el Monopoly no venías a pie No, es otro dinero Bueno, muchos billetes veo ahí Madre mía ¿Qué pasó? Ah, pues muy bien, chicos ¡Seis! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Bueno, pues nada Ahí se quedan jugando al Monopoly Que los vemos bien Me voy a tomar un té Que sepáis que todos se han hinchado a comer Y yo he estado con mi barrita y mi lechuga Estoy súper contenta de que no me esté saltando la dieta Confío en mí misma Voy muy bien Y no me la pienso saltar Esta vez va en serio que voy a adelgazar Ay, las escaleras aún me cuestan Así que nada, ahí vamos con los papis de Arián A seguir charlando Que lo estamos pasando muy bien, muy majos Bueno, pues hemos comido Fenomenal, ¿verdad Huguito? Habéis hecho una partida de Monopoly ¿Quién ha ganado? ¿Tú? Y ahora nos van a llevar a ver el mirador de Southfall Que dicen que es muy bonito Y vamos a intentar grabar allí el yoga challenge para su canal Huele a como galletas de chocolate Es que mi dieta incluye hoy galletas con un poco de chocolate Total, que hemos decidido ir Chicas en un coche y chicos en el otro Te vas tú con César y con Mateo, papi y el padre de Ari Y nosotros vamos la madre de Ari Ari, Ainhoa, Daniela y yo ¿Cómo lo ves? Perfecto Te están esperando No me vean No me vean ¡Aquí adelante! ¡Venga seguida! Estamos gastando en una broma los chicos Yo otra vuelta, Marona Ay, que bueno Yo otra vuelta, Marona bueno ya hemos llegado a sauzal y es un atardecer que te mueres de bonito a ver si lo coge la cámara o lo veis allí el sol no sé si se ve bien que se va que se va mira 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 precioso es para hacerle una foto le hace una foto qué haces daniela hay que la gente pone aquí su nombre bomba babón deberías haber sido de mh o lp de lady pecas qué pasada que haya esta caída qué bonito valía la pena y la arena es negra porque esta arena volcánica del volcán del teide y te tiras por la cantidad van así es el que pierda lanzamiento bueno aquí están organizando un vídeo para el canal de ahí llevamos una hora verdad una hora de reloj esperamos que se decidan por el reto bueno creo que vamos a hacer el try not to laugh así que os pondremos aquí la miniatura para que veáis a verlo de lo si logramos hacerlo que daniela nos metes aquí directamente o qué daniela vamos al baño vamos al baño vamos al baño vamos al baño vamos a desaparecer a daniela vamos al baño vamos al baño no 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 Oye que es el de chico Me estoy asfixiando Que viene, que viene, que viene Que viene ¿Por qué mal huele aquí? Está lleno de caca De caca Venga, le vas a hacer el truco de magia Te vamos a hacer desaparecer Pero hay que decir unas palabras mágicas Mírala Vais a hacer desaparecer a Dani, ¿no? Venga Abre un cadáver Un cadáver Danila desaparece Una, dos y tres ¿Cómo lo habéis hecho? 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 Mirar debajo de la mesa Que se ha colado ¿Qué es? Daniela ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? Sácate una foto 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 Daniela, siéntate aquí Sácate una foto Siéntate en la silla ¿Estás? ¿Estás sentada? Vale, está sentada Vale, una foto Ya ¿Ya? A verla A verla A ver No hay nadie Tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yari va a hacer un truco de monedas, ¿no? Mira, me las vas a dar a mi todo Truco, Hugo ¿Cuánto tiempo tarda en gastárselas? Esta se puede tocar Esta se puede mover y tocar Y esta se mueve solo Pero no la puedes tocar ¿Esta no la puedes mover? No, esta no la puedes mover Pero tocar sí Esta mover y tocar Y esta se puede mover Pero no la puedes tocar Me pido hacerlo ¿No puedes moverla? ¿Por qué no puedes tocarla? Sí No ¿Y no puedes moverla? Así No, porque entonces tocando la que no puedes Soy muy lista, ya sé cómo A ver A ver Así no lo puedo hacer ¿Sabes las típicas pelotas que están en los despachos? Que hacen pling, pling, pling La que tú tienes Pues ya está No, venga Tómalo No, porque esta no la puedes tocar No, porque esta no la puedes tocar No, porque esta no la puedes tocar No, es así pero no te sale No, es así pero no te sale Y ahora vamos a hacer un call del baño y vamos a jugar a un roguito Me pido de las chicas Me pido de las chicas No la puedes tocar Me pido de las chicas ¡Sompe las chicas! No, es así que los chicas No, no me pido de las chicas Enrajejando ¡Oh mi pido! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 son las 12 menos 10 y aquí los señores se están planteando un entrecón para nosotros son la una porque es la una bueno chistes malos otra vez papi hace chistes malos pero que os vais a comer uno de esos un solomillo a las 12 de la mañana muy bien vivan los desayunos pero se habéis desayunado en dos cosas y tres napolitanos hace un par de horas ya era un entrecón yo dos huevos fritos dos tostadas dos salchichas me he puesto de mira esto es un señor desayuno no esto es tu señor desayuno el sello el desayuno de hugo allí tú que te has hecho que te has metido un panecillo con una patata o cómo te puedes comer esto a las 12 mi amor luego está ahí con el móvil enganchado porque hay cargador hugo hugo cómo vas pero te voy a tener una idea qué idea has tenido si vamos a 35.000 saltamos a un avión pero a 35.000 en qué vídeo en este que saltas de un avión como de que avión no lo que te tiras son los paracaídos quieres hacer paracaidismo pero yo te llevo a mis no 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 eres como papi no por idea de una ronda de este de este hombre más que ya no mejor idea lo de lo dorito gliding a dorito gliding no sé no queréis hacer que es para gliding mateo tu dorito gliding quieres hacer no explica que es el dorito gliding que tú le llamas así no se llama así que parece un dorito no mira mate que te lleva la maleta es que mira yo no voy a dar ni una galleta ni una galleta le das daniel al pobre adiós adiós ahí nos saludan que te llevo la maleta que te llevo la maleta y ¡Gracias!